...Paterin Pacheco, psicóloga, porque el 13 de marzo se van a reiniciar estas actividades escolares y esta vez de forma presencial, antes era semipresencial. Ahora todos los chicos van a poder reencontrarse en las aulas y hay un tema pendiente y tiene que ver con el acoso escolar o bullying. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. ¿Cómo frenamos el bullying? Bueno, hay muchas actividades que se pueden desarrollar no solamente en el ambiente escolar, sino es importante también que los padres sepan que la educación no solamente es académica, también es socioemocional, lo cual se requiere trabajar también en el hogar, ¿no? No solamente es un punto que de pronto esperamos que en el colegio los eduquen, les den las pautas que requieren para toda la vida. No, somos agentes responsables de manera, trabajando en equipo, que va a dar las pautas necesarias, va a ir dando los instrumentos, los medios para que los chicos puedan desarrollar las habilidades y capacidades que requieran como parte de su desenvolvimiento en la vida, ¿no? Si bien es cierto, denunciar nunca es fácil, porque muchas veces temen represalias, la presión de sus propios amigos o compañeros de colegio y también a veces no lo comunican a los propios padres porque sienten que no van a ser tomados en cuenta o van a minimizar esta denuncia. Pero una vez que logren vencer esa barrera y denunciar, ¿qué caminos debe seguir ello? Bueno, en realidad hay muchos maestros, papás, que no toman tanta atención cuando se les da una alerta de aviso verbal, ¿no? Lo que hay que hacer como primera instancia es atender y mantener una actitud exploratoria. ¿Qué está ocurriendo por parte de los maestros? Tratar de estar más atentos a estos agentes que están generando la agresión, como también si se puede llegar a tener una entrevista para ver la perspectiva de cada uno respecto ya a esta comunicación que ha habido, va a ser importante, ¿no? Y por parte de los padres comenzar a visualizar signos notables que puede emitir y dar a conocer su pequeño o el niño o el adolescente, como por ejemplo cierto malestar al ir al colegio, si de pronto antes tenía grado, tenía motivación, de seguro esto ha mermado, ¿no? Por otro lado, si se le pierden ciertos objetos, viene con moretones, hay ciertas actitudes que uno considera que no son usuales, cotidianos, o sea, como venía estando nuestro hijo, ¿no? Claro, son este pequeño y significante signos de alerta para poder preguntarnos qué es lo que está sucediendo en los colegios. Pero, claro, hablaba de que ahora el retorno a clases es de forma presencial al 100%, pero con la pandemia y cuando recibían las clases a través de los canales virtuales, también han sido víctimas de bullying. Y muchas veces, ya ahora seguramente algunos pequeños tendrán miedo de retornar a las aulas porque ese agresor que lo acosaba escudado detrás de algún aparato digital, ahora se van a ver las caras. Entonces, ¿hay también qué medidas hay que tomar? Claro, eso es lo que se llama ciberbullying, ¿no? De hecho, lo que se debe hacer a primera instancia, como comentabas, es la denuncia. El comunicar a las personas que están a cargo, ya sea a la maestra, a los tutores, a la dirección y comenzar a ejecutar un plan, no solamente de intervención respecto a ese punto que está dándose a notar y que está afectando a los niños, niñas, adolescentes, etc., ¿no? Sino que también se tomen medidas preventivas, porque la mayoría de instituciones donde comienza ya a prestar atención es cuando ocurren estas incidencias. Sin embargo, es importante que se trabaje desde la prevención para poder tomar en cuenta de que los chicos desarrollen habilidades, capacidades que les permitan enfrentar estas situaciones en caso vayan a incurrir en la institución, ¿no? Y el caso de acoso escolar o bullying se ha ido incrementando con el paso de los años y si esto se debe a que más chicos se están denunciando o que estas generaciones se están volviendo mucho más violentas. En realidad es ambas partes, ¿no? Antes, como de pronto lo veníamos conversando antes de entrar a pantallas, sí, efectivamente no se denunciaba esto, no se daba a conocer por temor, vergüenza, entre otras emociones que pueda generar en los jóvenes, en los niños. Sin embargo, ahora hay esa posibilidad, hay incluso muchas más fuentes de comunicación para este tipo de situaciones. Entonces, eso ha ayudado a que la comunicación pueda ser más amplia si uno está sufriendo este acoso. Pero también hay otro punto, que hay muchos más medios por los cuales los niños adquieren información acerca de juegos, interacciones o hay déficit de habilidades que no son desarrolladas como parte de lo que implica los valores y habilidades socioemocionales en la familia. Entonces, los chicos van y comienzan a dar a notar esta manera de interactuar con los niños a través de juegos agresivos o de pronto bromas que llegan a convertirse al ser estimuladas continuamente por sus compañeros ya en actitudes de bullying, que son consideradas como bullying. En el caso, no se atienda esta denuncia por parte de un joven que es víctima de bullying. ¿Qué sucede con él? ¿Cómo homerva su autoestima ya de adulto? Bueno, en realidad hay consecuencias en ambas partes, pero direccionando a la persona que es víctima de este acto, claro, de todas maneras hay aspectos socioemocionales como la autoestima, que de sí ya es un signo de que esté callado, que no comunique lo que le está ocurriendo, que su autoestima no es la más alubre en ese momento y de todas maneras, si esto no se interviene de manera personal, individual en el momento, muy posiblemente tenga consecuencias mucho más significativas en un futuro, que vuelva a sufrir bullying en otros contextos en los que se desenvuelva, entre otros. Y por último, muy brevemente, no quiero dejar pasar también esto porque es importante, ¿qué sucede con el agresor, con este joven que muchas veces viene de hogares disfuncionales? ¿Este joven cuando crezca podría ser un feminicida, podría ser un criminal? Claro, si estas conductas inadecuadas, impropias, continúan, podrían fortalecerse en el tiempo. De hecho, hay casos, justo hoy día me llegó algunos comentarios de algunos casos cuando revisaba un poco sobre este tema, hay oportunidades que pueden tener los agresores de poder reivindicarse, desarrollar habilidades, trabajar en estos aspectos que lo incitan o que lo han venido incitando a incurrir en estas actitudes y comportamientos, y logran de pronto desarrollar habilidades sociales que les permitan interactuar de una manera más salubre. Muy bien, muchísimas gracias, pero este es un problema sin duda latente y toda la sociedad tiene que estar, digamos, involucrada para darle una solución, no solamente las autoridades escolares, sino los padres de familia y también los alumnos con sus denuncias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy amable. Ha sido Katerin Pacheco, psicóloga con nosotros. Nos vamos a una...